En Peñarande de Duero existe un lugar con magia, un escenario aritmático y bello a la vez, donde la uva evoluciona con carácter. Bosque de Matasnos nace con mayúsculas para mostrarnos la esencia de un proyecto de exigencia, de identidad y sostenibilidad, descubriendo un vino de altura con alma de bosque. Hoy es un día muy especial para Peñarande de Duero. Hemos venido a la inauguración de la bodega Bosque de Matasnos, una bodega de corte familiar en la cual Jaime Postigo, su CEO y fundador, nos va a presentar las novedades de estas instalaciones que se inauguran hoy. Todo un acontecimiento social donde la calidad del vino de la Ribera del Duero es exquisita. Hola, soy Jaime Postigo, creador de Bosque de Matasnos. Bosque de Matasnos nace absolutamente aislado del medio y muy lejos de los centros más conocidos de la Ribera del Duero. Y aquí nos instalamos poco a poco y con la naturaleza y una voluntad férrea de seguir avanzando, pues hemos ido construyendo un proyecto con la naturaleza como socio, la climatología como nuestro dueño y señor y con una voluntad, como os he dicho, férrea de hacer las cosas bien y seguir avanzando. Bueno, yo creo que los vinos que hacemos son el reflejo de este paraje, un paraje adusto en cuanto al clima, bello en cuanto a ubicación y con un potencial de hacer las cosas bien. Son vinos de Ribera del Duero, vinos sabrosos, vinos corpulentos y vinos que nos gusta que sepan a lo que es la tierra de aquí, la gente, el clima y todo lo que hay. Esperamos en Bosque de Matasnos con mucho cariño y mucha ilusión. ¡Gracias!